Y seguimos juntos en la mañana de Radio Cultura, aquí en el 97.9, seguimos compartiendo, además de muy buena música, estamos compartiendo a nuestra columnista, que la estamos esperando tanto, Débora Flotnitzke, que ya tiene un entrevistado. Adelante, Débora. Sí, como te comentaba hace algunos minutitos, nada más, se habla muchísimo acerca de la necesidad de que los estudiantes vuelvan a las aulas, y el gobierno ya dijo que este es un tema prioritario para ellos. En mi caso particular tengo mis dos hijos que están en el nivel primario y piden a gritos volver a la escuela, al edificio, quieren ver a sus amigos, quieren clases, explicaciones cara a cara con el docente. Pero, ¿qué pasa con la gente más grande, con aquellos mayores de 18 años en adelante, que van a la universidad y quizás aquí el tema es un poco diferente? Vamos a verlo a eso. Estamos en línea con Pablo Navarro, que es secretario general de la Universidad de Morón, para conversar acerca de qué podemos esperar de la educación superior a lo largo de este año. Buenos días, Pablo, ¿me escuchás? Buenos días, Débora. Buenos días, Claudio. Un gusto compartir la mañana con ustedes. Y, bueno, hacías un diagnóstico de lo que va a ser este 2021 realmente completo, ¿no? Esto de diferenciar los niveles de educación en relación a las perspectivas que vamos a tener hacia este año 2021, teniendo en cuenta, como decías vos muy bien, que la educación superior se nutre de actores mayores de edad y se nutre de otro tipo de métodos de enseñanza y aprendizaje. Y teniendo en cuenta, al menos para nuestra universidad, la Universidad de Morón es una universidad de gestión privada, que el 2020 lo ha transitado de una manera, creemos nosotros, muy exitosa, muy positiva, tanto para los alumnos como para el cuerpo docente y también como resultado del producto académico. Nos parece que lo que hemos logrado con la tecnología incorporada dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje nos ha dado como balance un año muy positivo, en donde se ha alcanzado el 100% del dictado de las casi 2.750 cursos que tuvimos en línea durante este año, de más de nuestras 65 carreras. Y esto nos propone un 2021, seguramente con algunas cuestiones que todavía no están resueltas en relación a si la vacuna, para qué momento vamos a tener toda esta previsión, o cuándo vamos a tener toda esta vuelta a la presencialidad en forma 100%, cómo vamos a arrancar el año, si lo tenemos planificado, cómo vamos a transcurrir en el caso de que tengamos que, de alguna manera, convivir con las dos modalidades, la presencial y la virtual, en este blend que se está planteando. También la universidad ha hecho algunos ensayos también exitosos, haciendo convivir pantallas inteligentes en las aulas, junto con la plataforma, para con esto lograr alumnos en sus casas y alumnos en las aulas, al mismo tiempo tomando la misma clase. Al igual que aquellos docentes que están en alguna situación compleja, ya sea por riesgo de salud, por edad, en donde tengamos la necesidad de que estos docentes tengan que dictar sus clases desde sus casas, esto también permite esta tecnología integrada entre plantallas inteligentes y plataforma, lograr que este docente pueda estar o bien en el aula, en forma presencial, o bien en su casa a través de la plataforma. Digo, son escenarios que vamos ensayando en un año de incertidumbre, en un año en donde sí tenemos muy claro que vamos a aplicar toda la experiencia que tomamos en el año 2020, te vuelvo a insistir con esto, Claudio y Débora, una experiencia muy positiva para la enseñanza superior. Esto lo quiero reiterar porque acá, digo, hay conceptos que pareciera que estamos repitiendo como si repetir significara que las cosas van a suceder de esa manera, que es esto de la tecnología llegó para quedarse. La tecnología va a llegar para quedarse siempre y cuando resolvamos toda esta cuestión de pandemia, toda esta cuestión de salud y tengamos que volver al 100% de la presencialidad, no tengamos una amnesia y volvamos a la prepandemia, digo con esto, ¿no? Sí, que todo lo que ha sucedido acá sirva como aprendizaje para una evolución en lo que son las clases, digamos. Exactamente, Débora, lo acabas de decir con mucha claridad, porque lo que vemos es que todos estamos como sumando, ¿no? La brecha digital se ha cortado, el migrante digital hoy, de alguna manera, que es todo nuestro cuerpo docente, recordá que una universidad como la nuestra estás hablando de más de 1500 docentes, digo, ¿no? Que en poco tiempo se han amigado con la tecnología y hoy logran dictar su clase, digo yo, con una mejor performance que en la presencialidad, porque no solo tenés la clase sincrónica del día y la hora en que el docente la dictaba en forma presencial, cuando digo clase sincrónica, para que todos se entiendan, es una clase dictada a través de una plataforma virtual, como podría ser cualquiera de estas salas virtuales que muchos utilizamos para las reuniones familiares o los eventos sociales. Y al mismo tiempo, todo lo positivo que significa esos contenidos que tienen que ver con la educación a distancia, ya sea los contenidos multimediales, los aportes que estas herramientas digitales hacen, más las actividades, digo, todo esto ha logrado realmente un producto mucho más eficiente, mucho más fortalecido que lo que era, a lo mejor, la clase presencial. Entonces, en esto me parece que hoy la discusión que creo que tenemos que dar, Débora, y sobre todo en la educación superior, es, hoy hay un planteo. El planteo es, nosotros tenemos dos modalidades que están, de alguna manera, reguladas por la ley, la educación presencial y la educación a distancia. Lo que nosotros tuvimos como experiencia este año, Débora, fue la educación presencial mediada por plataformas. Ah, déjame, sí, déjame decirte algo al respecto. Perdón, estuve, justo estuve leyendo un artículo que publicaste vos en un diario, en el cronista, sobre este concepto de la enseñanza presencial mediada por las plataformas, y me quedé pensando que en realidad estas clases sincrónicas son eso, y a veces uno menosprecia diciendo, la clase por Zoom. Y decir la clase por Zoom es como mucho, suena a algo muy inferior comparado a la enseñanza presencial mediada por las plataformas. Sí, Débora, a ver, primero, digo, cuando hablamos de una plataforma de enseñanza, yo diferencio quizá la calidad de las plataformas, ¿sí? La universidad utiliza una plataforma, que es una plataforma muy utilizada en Estados Unidos, en Europa, que es Blackboard, y a partir de allí todas las herramientas que la fortaleza de estas plataformas de enseñanza aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto como para separar quizá aquello que tiene que ver con algo, como decías vos, que pareciera precario, ¿no? Decir, bueno, dicto una clase a través... No, 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 no. Lo que estamos diciendo nosotros es, dictamos una clase a través de una plataforma de enseñanza. Eso por un lado. Por el otro, este concepto que digo que son estas clases presenciales mediadas por plataforma. Vos fijate, digo, donde tomo de ambas modalidades fijadas por nuestra legislación, ¿no? En cuanto a las clases presenciales, digo, no estamos ante una clase presencial si está mediada por una plataforma. Y cuando tomamos el concepto de distancia, cuando uno piensa en el concepto de distancia, piensa en estos cursos que tienen que ver con estas clases asincrónicas, que tienen que ver con la autogestión del curso, y nada tiene que ver con lo que estamos haciendo o con lo que hicimos durante el 2020 y vamos a hacer en el 2021. Vamos a tomar lo mejor de ambas modalidades. Vamos a tomar lo mejor de las clases presenciales, que tiene que ver con respetar la carga horaria de cada una de las asignaturas, dictando una clase a través de una plataforma de enseñanza, y por el otro lado, tomar lo mejor de la modalidad distancia, que es todo este conjunto de contenidos, de actividades, de recursos, ¿sí? Que todas estas plataformas digitales y la modalidad distancia traen a la enseñanza o este proceso de enseñanza y lo ponemos a disposición del alumno. Por eso, cuando yo digo, discutamos el cómo seguir, también significa el, si esto fue un caso de éxito para muchas universidades y creo que para el proceso de la educación superior en su conjunto, ¿cómo hacemos para que el día después, donde la pandemia pase a ser historia, bueno, nos podemos revisar, a lo mejor, y reglamentar, y regular, todo este tipo de experiencia que hemos tenido para proponerlo en un futuro que yo creo que, como te decía al principio, es un futuro que va a aportar a la calidad académica de la enseñanza superior en la Argentina en su conjunto, no en relación a una universidad u otra. Esto sí, por supuesto, tiene algunos presupuestos, algunos requisitos que tienen que ver con una plataforma de enseñanza y no cualquier otra cosa, ¿sí? Esto tiene que ver con respetar las clases sincrónicas en relación a la carga horaria de una clase presencial. Seguramente vamos a tener que apelar a un blend, esto significa aquellas actividades curriculares que necesitan, las prácticas que necesitan la presencialidad, y esto no puede ser reemplazado como una práctica de laboratorio, como una práctica en materia de ciencias de la salud, como una práctica profesional en materia de cualquier profesión que hoy tenga las PPS, las prácticas profesionales supervisadas dentro de su plan de estudios. Nadie dice que se debe quitar o se debe sacar o se debe reemplazar toda la carga del plan, sino que aquellas que pueden ser dictadas por plataforma poder quedarnos en esta experiencia, que vuelvo a insistir, es una experiencia inédita en el mundo, y cada vez que digamos y repitamos, esto llegó para quedarse, tengamos certezas en tomar todo esto que fue realmente positivo para el futuro de la educación. Entonces, por lo que vos estás diciendo, imagino que aquella persona que podría estar inscribiéndose en cualquier carrera de la universidad, imagino que hay muchos que dicen, bueno, mejor espero que esté la vacuna, a ver cómo se desarrolla todo. Por lo que vos estás diciendo, no sería una buena opción, la opción es empezar a estudiar ahora, no estés esperando que estemos todos con las dos dosis y que termine la pandemia y todo eso, porque uno puede aprender ahora como si estuvieses yendo al aula o porque la experiencia ya está, digamos. Débora, te respondo con la realidad. Este año la Universidad de Morón está aumentando la matrícula de años anteriores. Esto es una realidad de la gente, digo, es una realidad de que ya la gente ha percibido lo positivo que estos procesos de enseñanza-aprendizaje están de alguna manera involucrándose en un montón de futuros alumnos y de alumnos, mucha gente retomando sus carreras. Claro, porque estamos pasando más horas en casa. No tenemos que trasladarnos hasta una universidad con todos los costos y los minutos que hay que invertir para eso. Es como que estamos en un contexto ideal como para invertir el tiempo en una actividad productiva como es estudiar y aprender. Irrumpe el concepto de disponibilidad, Débora. Hoy yo tomo mi clase porque mi clase está programada los lunes de 9 a 11 horas y si después la quiero repasar el domingo a las 3 de la mañana la repaso porque la tengo dentro de la plataforma grabada. A ver, esto, vuelvo a insistir, todo lo que hoy la tecnología nos está poniendo a disposición de la educación es inédito para la educación argentina. Y esto me parece que contar con toda esta posibilidad inmensa, infinita que la tecnología tiene para darnos en términos de procesos. Me parece que creo que es lo que vos decís muy bien y creo que es un poco el resultado de lo que vamos a tener este año. Yo no me animo a estimar cifras, ni mucho menos, porque no soy quien para hacerlo, pero yo creo que este año mucha más gente va a comenzar carreras en la educación superior o va a retomar sus carreras en todas las universidades que puedan tener la performance, digamos, de poder dictar el 100% de sus clases, como la Universidad de Morón ha hecho en el año 2020 y que ya estamos viendo para este año 2021 cómo se están dando el nivel de inscripciones. Perfecto, muy claro y la verdad es que es cierto esto, ¿no? Más tiempo en casa, qué podemos hacer, estudiar es una excelente opción y la verdad es que en el 2020 la educación evolucionó muchísimo en cuanto a la incorporación de tecnología y en cuanto a las metodologías de estudio también. Así que muchísimas gracias, Pablo Navarro, Secretario General de la Universidad de Morón, por todo lo que nos has dicho y qué buena noticia de que haya cada vez más matriculados para cursar sus estudios universitarios. Gracias, Débora. Gracias, Claudio. Y que tengan muy buena mañana de lunes.